Las noticias más importantes de este 21 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que desde el oficialismo están evaluando una propuesta de reforma para reducir el número de diputados dentro de la Asamblea, así como el número de municipios a nivel nacional. Castro aseguró que ya se están realizando estudios para evaluar su factibilidad y que se estaría hablando de un aproximado de 50 municipios y en el caso de diputados rondaría 64 curules. La diputada por el partido Vamos, Claudia Ortiz, dijo que el tiempo para hacer reformas electorales ya habría pasado. En caso de realizarse, se estaría violentando cualquier jurisprudencia de salas de lo constitucional legítimas. A la fecha, no existe un documento de propuesta de reforma municipal oficial por parte del oficialismo y, según el Código Electoral, no se permiten cambios un año antes de los comicios. El gobierno salvadoreño todavía ha deuda 24 millones de dólares del presupuesto asignado a la Universidad de El Salvador para 2022 y 2023, informó ayer el vicerrector administrativo de la institución, Juan Rosa Quintanilla. Actualmente la UES posee una deuda de 24 millones de dólares, 20.8 millones corresponden al 2022 y la diferencia a lo que va del 2023. Según Quintanilla, también a inicios de este mes el gobierno desembolsó 11 millones de dólares, de los cuales 3.4 eran de 2021 y 7.6 del año pasado. Agregó que ve alejamiento por parte del gobierno, dado que no se cuenta con el presupuesto adecuado para el funcionamiento de la institución. La Comisión de la Mujer emitió ayer dos dictámenes para reformar el Código Procesal Penal y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ambos con el mismo objetivo, que el delito de feminicidio no prescriba. La aprobación se hizo luego de escuchar a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Sandra Luz Chicas, que realizó varias observaciones a los considerandos para justificar las reformas y planteó nuevas redacciones para varios de estos. La magistrada señaló que la propuesta de reforma de la ley IVE mencionaba que esta incluía reglas de prescripción, pero que esto no era cierto, ya que la ley IVE remite al Código Procesal Penal y que por ello no era necesario reformarla. Nuevas ideas aprobaron ambos dictámenes sin modificar los mismos públicamente. La presidenta de la Comisión, Alexia Rivas, indicó que estos se harían llegar a las legisladoras ya con las modificaciones. La titular del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador otorgó cuatro meses a la Fiscalía General de la República para demostrar que las capturas de cinco empleados públicos no están enmarcadas en una persecución sindical. El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador había decretado medidas alternas a la detención para los cinco sindicalistas de la imprenta, acusados de desórdenes públicos y que fueron capturados el 2 de febrero. Los sindicalistas deberán estar yendo a firmar cada 15 días al Juzgado Segundo de Instrucción, al cual ha pasado el proceso. En cuatro meses enfrentarán la audiencia preliminar en la que se determina si siguen o no el proceso. El día de su captura, estas cinco personas junto a otros compañeros exigían el traslado del gerente de operaciones de la imprenta por considerar que realiza un mal trabajo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.